Asiste al Campeonato y Congreso Estatal Charro Manuel Velasco Cuello 2014 y Campeonato Estatal de Escaramuzas. 51 equipos charros y 14 conjuntos femeniles de Chiapas competirán rumbo al Sertamen Nacional en Jalisco. Únicamente fines de semana de marzo y abril. Lienzo Esteban Figueroa Burguete en Tuxtla Gutiérrez. No faltes. Entrada gratuita. La charrería nos une. Federación Mexicana de Charrería. Unión de Charros de la capital AC. Gobierno del Estado. Chiapas nos une para que tú avances. Unión de Charros de la capital AC.